que en este octubre empezamos mini notitec porque el mundo de tecnología y de gaming ha sido una locura bienvenidos nuevamente a tu mejor canal de tecnología con tu servidor mister amigo tech y ahora empezamos las noticias hablando de apple nuevamente que acaba de patentar una caja de cable que quieren sacar o sea quieren trabajar con las compañías específicamente time warner cable que es una compañía que provee aquí en eeuu lo que es cable entonces en la misma caja vamos a poder estremear lo que son el contenido apple que ellos tienen y también noticias en vivo y otros eventos como lo que es el cable normal pero encima de eso va a ser como una combinación entre una caja de cable y una apple tv en otras noticias samsung acaba de soltar su tableta galaxy tab 10.1 al mercado entonces bastante bien la competencia más grande a lo que es el apple ipad que está en una gran controversia pero vamos a estar hablando también de eso en otras noticias pero también acabamos de ser unión aquí mister amigo tec con la compañía de vera eso entonces tenemos la exclusiva de tener la tableta entonces están esperando el unboxing review y comparaciones muy pronto en este canal en otras noticias bastante impactante una compañía hackeada ha sido blizzard que es una compañía bastante grande en gaming en el mundo de pc o juegos que se saben que son como diablo 3 lo que es world at warcraft y también starcraft han sido hackeada la verdad no ha sido un gran penetración al sistema sólo fueron algunos correos pero bastante impactante que compañías tan grandes pueden ser hackeadas en otra noticia de la nasa ya que siempre estamos hablando de tecnología y un poco más rara la nasa acaba de mandar lo que es o una prueba mejor dicho de un prototipo que se llama x 51 a que es un prototipo de que quieren hacer que llegue a seis veces la velocidad del sonido que es bastante impactante y ya van haciendo tres modelos que le van fallando y tienen un cuarto todavía más acaba de este acaba de fallar por problemas de motor entonces hay que ver si sacan la última versión que tenían a ver si todavía lo van a sacar ya que es mucho dinero lo que gasta la nasa pero bastante impresionante que seis veces la velocidad del sonido buena gente y con eso me voy despidiendo muchas gracias por estar otra vez en tu segmento de mini not y text si una información así fuera de lo común pero ya que nos gusta bastante avengers también para el 2015 se acaba de hacer confirmada avengers 2 bueno pero con eso me voy despidiendo muchas gracias les acaba de entregar acá nuevamente mini not y text su servidor mister amigo tec mi facebook y twitter suscríbanse comenten con que pensaron sobre todo esto si quieren ver el unboxing del iphone comenta por la parte de abajo como les digo suscríbete y también recomiendan nos danos ese like para que esta comunidad en español siga creciendo día con día muchas gracias nos vemos hasta el próximo vídeo si no sabías pero en facebook agregar mister amigo tec este es un canal de noticias importantes videojuegos celulares y cosas muy relevantes de los ángeles california él nos vino a ayudar de la apple